Hello amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Bexy, para las personas que no me conocen, hoy les traigo un nuevo video que me acompañen a mi tarde del día domingo, como pueden ver ahorita no estoy en casa, ahorita andamos en la calle, pero ahorita les sigo mostrando miren les voy a mostrar, ahorita andamos aquí en el parque, aquí anda Iriel jugando, miren les voy a enseñar, está bien bonito, bonito, bonito el parque para allá miren está la montaña, ahorita está haciendo un poco de aire, pero, ahí anda la Emil mamá mira, la tira en la calle, ay amiguita y acá y acá no la Emil, tiras un mazo no de esta garra, de esta de acá esta no y como les digo, miren es un poco montañoso, pero que aire y miren oye miren ahí anda y allá no te muevo a ver si por ahi viene alguien haciendo hierro miren Así pasan por acá, miren, así son, miren, para allá van a subir la montaña, acá no les he enseñado mucho, mucho, pero aquí al bracito de este árbol, para allá arriba, hay un buen espacio para, miren, ay Dios. Aquí lo inventan, en decir, se caen ahí, los traen porque vienen a distraernos un poco, pasamos comprando algo de comida, y algo de tomar, y ya nos venimos a distraernos un rato. Por acá andamos el chiquitín, por ahí está, y como les digo, yo aquí estoy en una mesita, y ando mi bolsoncito, las bebidas, miren qué bonito, un montón de pajaritos que se ven, y aquí estoy un poco cerca de la casa, miren, les voy a enseñar bien. Allá, como pueden ver, por allá hay unas mesitas, y también, este, para allá se podía comer uno, allá hay otras mesitas, y hay unos banquitos, como el que estoy yo acá, y por allá también hay unos, nada más que hay gente. Los que están mirando, los que están mirando, tienen que suscribir, ¿ves? Y como les digo, o sea, hay mesitas así, allá hay una sillita, por allá atrás se mira otro también, y está bien para venirse a relajar un rato, les digo esto. Miren, según andan haciendo carrera entre los dos, a ver quién se sube primero. Obviamente, aquí le va a ganar, porque ella está más chiquita, y él está más grandecito. A ellos les encanta mucho venir a este parque, a veces casi todos los domingos, o fines de, digamos, de semana, a veces viernes, o sea, sábado siempre los traigo, porque se vengan a distraer. Está muy bonito el día, bien relajante, para venirte a sentar, tomarte algo, venir a escribir, a leer, y hay un montón de pajaritos. Miren. Todo eso. Y ven allá, anda grías. Y la de Billy está por acá. Bueno amigos hasta acá les voy a dejar este video cortito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dale like y activa la campanita Y nos vemos en un próximo video Bye